En la Secretaría Académica tenemos mucho interés en que los programas académicos desde este nuevo ciclo escolar que estamos por empezar, se trabaje ya de forma inmediata en una revisión de los planes de estudio. Hay que resaltar la necesidad que se tiene de llevar a cabo esta revisión de estos planes de estudio que se imparten en todas las facultades de nuestra universidad. El análisis que se solicitó tiene la intención de incentivar revisiones continuas a los planes de estudio que aseguren la calidad. La solicitud enviada a cada una de las facultades de la Universidad Michoacana no persigue ningún interés oculto, como por ejemplo imponer la implementación de planes de estudio diferentes. Únicamente estamos instando a la evaluación, a que se trabaje en su evaluación, en que se trabaje en la actualización de los programas.